Todos somos producto de lo que comimos. Hay algún momento en la vida, un momento en la vida en que uno tiene un sabor que se le queda y ese es el sabor que termina buscando en todos lados del mundo. Uno no es solo lo que come, sino uno es lo que comió. Yo personalmente, que adoro el tema de la comida, que lo disfruto con terrible pasión, siempre estoy buscando ciertos sabores que pertenecen a mi infancia, precisamente por lo cual me parece muy importante que los niños tengan una referencia gastronómica importante, sana, poderosa desde lo mental. Eso es verdad. Gracias, miren, si es tan amable este plato. Con mucho gusto, muy buena elección. Gracias. La comida es herencia. La comida, sea un plato humilde o sea un manjar, es poderosa tradición. La comida es, sin más, fuente definitiva de cariño. La comida es, sin más, fuente definitiva de cariño. La comida es, sin más, fuente definitiva. La comida es, sin más, fuente definitiva de cariño. Hola, bienvenidos y gana un plato. Gracias, miren, sí. Bienvenidos, síganos. La población que manejamos es estrato 1 y 2, con madres cabeza de familia, escolaridad baja, unas familias extensas. Viven en arriendo, son personas que trabajan generalmente como en oficios varios, conductores, recicladores. Muchos estudiantes que tenemos que, el único alimento que tienen es el que reciben en los comedores escolares. Yo vivo con mi mamá y mi papá, muy importante porque nos ayuda mucho con el estudio y todo eso. Beneficiar a muchos que no tenemos el recurso necesario. Cuando hacíamos formación, se nos desmayaban 2, 3, 4 niños porque realmente no habían consumido alimento. Hay padres que a veces tienen que mandar a los niños sin desayunar y por eso está el comedor. El programa de comedores escolares busca desarrollar que los niños tengan condiciones que favorezcan la permanencia de los estudiantes en el colegio. Mediante condiciones de salud, de buena alimentación, de bienestar para poder atender y desarrollar las tareas académicas de todos los días. El programa nació hace 7 años y consiste en llevar alimentación a los niños escolarizados en el distrito, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. Para el programa comedores escolares se elaboran menús partiendo de una minuta patrón establecida por el Comité Técnico de la Secretaría de Educación. La minuta patrón que es es una herramienta que nos dice con qué componentes de cada grupo de alimentos debemos partir y en qué gramajes para elaborar un ciclo de menús. El programa lo desarrolla la Secretaría de Educación en los colegios distritales en los que desarrolla una infraestructura y unas adecuaciones para poder ejecutarlo. En el marco de esa política de seguridad alimentaria la Secretaría de Educación cumple un papel muy importante en la medida en que le está entregando a cerca de 700 mil estudiantes de los colegios oficiales un suministro nutricional diario. Los beneficiados son los estudiantes del colegio donde opera el comedor escolar. Una gran ventaja es que van del grado 0 al grado 11. Entonces a todos los niños, las niñas tienen el mismo beneficio. Bajo la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, este fue el primer comedor escolar que se inaugura y ha beneficiado altamente a la población. Ofrecemos 600 desayunos para los niños de esta sede, o sea de tercero a quinto y 600 almuerzos para los otros cursos de quinto, sexto y séptimo. Nosotros desarrollamos una política alimentaria, lo llamamos Bogotá sin hambre, planteando unas metas, sobre todo en relación a llegar a 625 mil personas. Pero el programa más audaz de eso se desarrolló en restaurantes escolares, tanto que eso llegó a ser prácticamente el 95% del conjunto de las metas que nos habíamos propuesto en materia de política sin hambre. La razón de los comedores era mejorar la calidad de la alimentación que se le entregaba y generar un espacio, que es el comedor escolar, que generalmente muchos niños pobres no tienen en sus casas, que nos permitiera que los niños aprendieran a comer colectivamente, en conjunto, en grupo, a manejar los alimentos y a conversar en medio de la alimentación. Es decir, que el momento de la comida cumpliera también una función pedagógica en el sentido de que pudiera ser utilizada por los profesores y profesoras para impartir conocimientos y sobre todo para generar culturas entre los chicos. Y a eso lo acompañamos de lo que yo llamo zonas de despeje para los jóvenes. Es que crear un restaurante escolar en un colegio son varias cosas que se conjugan en ese escenario. Uno, el encuentro de jóvenes, ellas y ellos se reúnen y comparten, es como la zona de despeje de la alegría, de la vida. Dos, se convierten esas áreas de los nuevos colegios, se convierten como un escenario también de lúdico, porque ahí se hacían y se hacen complementos de espacio, de tiempo libre, en espacio de ellos. El tercer elemento es que genera una posición de empleo, porque esto se hizo con cajas de compensación. Y me parece que es una cosa interesante porque madres casas de familia, madres comunitarias se vinculan en un proceso que les permite ingreso y muchas de ellas están vinculadas también en relación con sus propios hijos. El comedor escolar viene siendo acompañado por los padres y madres de familia. Eso ha sido una ganancia porque es una forma de incorporar el padre y la madre directamente al colegio. Sin embargo, es una dificultad porque no todos tenemos la formación, no todos los padres de familia tienen la formación que tendrían los alumnos de últimos grados del colegio. Los comedores escolares surgieron en la idea de mejorar las condiciones alimentarias de los chicos en los colegios, porque los niños recibían un refrigerio que venía empacado en una bolsita, pero digamos que ahí la alimentación no cumplía una función de socialización de los niños. Mi nombre es Luis Enrique Holanda, tengo 52 años, tengo cuatro hijas, tres de ellas ya son casadas, tienen sus hogares. Me quedo una niña de 14 años, está ahorita estudiando en el Aragónilla, está en noveno. En ese momento estaba acostada porque entonces me veía estudiar. Mi nombre es Soraya Leguizamón, vivimos en el barrio El Carmen, tengo seis hijos, pero conmigo viven los cinco menores. El mayor está en la universidad, mi hija mayor ya está casada, tiene una bebé de tres años. Y mis cuatro hijos más pequeños estudian en el INEM Santiago Pérez. Yo me levanto a las 5 y 30 de la mañana, pues la rutina de todos los días es el baño normal y mientras me baño hago mi tintico, mi plancho y mi ropa, le pregunto a la lista de la ropa a la niña si me queda tiempo, le hago el chocolatico, como en este momento, y le dejo el pancito, el huevito para que ella desayune, y me alisto y voy de salida más o menos 20, un cuarto para las 7. Estoy trabajando en el voluntariado en el comedor y prestamos el apoyo en lo que sea indispensable y nosotras vamos, ayudamos en vigilancia, en logística, en atender a los muchachos, en ver que los más pequeñitos se desayunen o almuercen como debe ser. En el comedor escolar, pues, presto mi servicio como voluntario y organizo a los padres de familia que llegan a colaborar también, junto con trabajo social, que son cuatro o cinco muchachos. Se vincularon estudiantes de los últimos grados que participaban de su semestre social y los cuales se vieron interesados en la operación de su restaurante, se vincularon, se capacitaron y obviamente recibieron todo el apoyo de nuestra parte. Compensar como tal inició como un proceso, un valor agregado, una acción pedagógica en los colegios donde hay comedor escolar. Entonces, lo que empezamos a implementar, actividades, talleres de carácter pedagógico, inicialmente con los estudiantes de servicio social. De acuerdo a esto, pues, con el tiempo, digamos, que la Secretaría de Educación vio la importancia de trabajar toda esa parte pedagógica en los colegios y, pues, nos pidió ya bajo unos lineamientos implementar una propuesta pedagógica para trabajar y abordar más población. ¡Ay, mami, no te echaste acá! Yo me levanto y se levantan los niños. ¡Chao, que usted llegue! ¡Chao! Sale Camila y se van Camila y Juan, que ellos entran a las seis y media. David, alístate. Después ya baño a David, me quedo yo alistando a David y me voy con David. Todos los días la rutina siempre es este caminito, que cuando está en invierno esa bajada se pone terrible, toca bajar por el otro lado, que hay una escalera, pero es un poco como más desolado, más peligroso. Mi hija baja con una compañera y las dos se acompaña, ¿sí? Pero cuando no, cuando le toca sola, pues, no deja a uno de preocuparse. Mi nombre es Karen Julio de Holanda, mi papi es Luis Enrique Holanda Ramírez, estoy en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, estoy en el curso 9-3, y ella es mi amiga Mariana, y voy al comedor escolar hace tres años. Mi nombre es Camila Portón, tengo 10 años, estoy en el grado quinto. Yo soy Juan Nicolás Fontón, estoy en grado décimo con el énfasis de sociales. Me benefició el comedor desde el año pasado, es una ayuda muy buena porque, pues, tenemos el desayuno y el almuerzo. Para mí es importante porque, pues, muchas veces uno no tiene almuerzo en la casa, y uno allá entra, pues, para poder almuerzar. El objetivo del comedor escolar no solamente es brindar un apoyo nutricional, es ofrecerle al niño, a la niña y al joven un espacio pedagógico que alivie, en algunos casos, la carencia nutricional que se tiene, pero que también ofrezca iguales condiciones a todos los niños, las niñas y los jóvenes del colegio. O sea, que independientemente de sus condiciones escolares, de sus condiciones económicas, los niños reciben la misma alimentación para que tengan las mismas condiciones. En este momento, están recibiendo el almuerzo. En el comedor almuerzan los estudiantes que estudian en el horario de la tarde, los que están en contrajornada de décimo y de once. Y los de la tarde almuerzan y los de la mañana desayunan. Y los de doble beneficio tienen la posibilidad de almorzar y desayunar. Nuestra labor aquí en este momento es colaborar a los niños para que ellos consuman todo el alimento para que no lo voten. A esta hora contamos con la colaboración de los docentes. Cada docente pasa con su curso, como podemos ver. Están colaborando para que los niños de pronto consuman el alimento con más obediencia. Para mí ha sido muy gratificante. Me ha servido porque en dos aspectos. Económicamente me ha beneficiado porque tengo cuatro hijos estudiando en el colegio. Y al estar yo de voluntaria, yo recibo mi almuerzo aquí. Ha apoyado a las familias, a los hogares, a las papitas con necesidad. Porque en realidad vemos que niños suben de mucha necesidad económica en sus hogares. Estamos en un estrato uno, dos. Y sinceramente, hay familias o hay estudiantes que se sirven del comedor y solo reciben el desayuno y el almuerzo que reciben de acá. Es el único alimento que tienen prácticamente. Había un chico que llevaba dos y le digo, hermano, el tercero. No, no, no me cabe más. Listo, muerto de la risa, contento, chévere. Otro que me dice, yo sí quiero el tercero porque es que sábado y domingo no almuerzo. Esto educa a nosotros y a nuestros hijos. Los procesos educativos pasan no solamente por enseñar a leer y escribir, enseñar a hacer cuentas, a manejar algoritmos, en fin, sino aprender a alimentarse, aprender a nutrirse, aprender a convivir y eso se hace, por ejemplo, en el comedor escolar. Estudiar con hambre no creo que sea una buena idea. Uno debe estudiar con vestuario, con una familia, con el estómago satisfecho. La alimentación escolar es parte de la calidad de la educación. Yo creo que es falso hablar de una educación de calidad si los niños no tienen alimentación en el colegio. Esto no es o un favor o no es una política aislada o no es una forma de intervenir para paliar alguna situación, sino que los ciudadanos ya están entendiendo que es un derecho el tema de que nuestros niños puedan alimentarse, puedan acceder a un plato de comida. Es su derecho. Es como un acto litúrgico diario de interactuar, de estar en grupo y creo que para estas comunidades tiene un significado mucho mayor de esto si le damos ese contenido. Ahí hay toda una cadena de interrelaciones, hay una dinámica de tejido social que se articula y se interrelaciones que tienen una riqueza enorme. Nos permite conocernos y es un ambiente de familia. Conozco más de los chicos cuando los veo comiendo. He conocido términos que ellos utilizan como en la buena, la llevo en la buena, una chimba, términos así que uno a veces está como muy distante de esa manera de hablar. Desafortunadamente en los hogares casi siempre comemos mucha harina, casi siempre comemos pasta, arroz y papa. Culturalmente nosotros tenemos una base de harinas y carnes y poco consumimos fibra o verduras. El solo hecho de que los niños por ejemplo encuentren en un plato de comida una alimentación balanceada de que pasen de mirar lo que tradicionalmente veían, es decir, la papa, el arroz, a que vean verduras, a que vean otro tipo de alimentos que realmente los van a nutrir no ha sido fácil. Por ejemplo, las verduras no las consumen, algunas frutas no las consumen, entonces realmente es necesario educar el paladar de los niños. Las niñas están llevadas en esas edades por la vanidad, entonces sí hemos encontrado algunos escenarios en donde hemos tenido que remitir y diagnosticar por anorexia y por bulimia. Nosotros tenemos una población que tiene problemas de alimentación pero no tienen hábitos alimenticios saludables, entonces luchar para que los niños aprendan a comer fruta de mano al desayuno, para que los niños aprendan a comer ensalada todos los días ha sido un poco difícil. Una ensalada que es una zanahoria es como ¡uy sí! A mí tanto no me gusta la ensalada de zanahoria. El pollo que le echan pimento. La carne molida. Las lentejas o los fríjoles. La ensalada fría. Pepino. La pasta. El queso. La ensalada no. Uno de los objetivos es brindar una nutrición balanceada a los niños de todas las edades. Nos preocupa la construcción de una nueva cultura de la alimentación sana y para eso ese es un cambio cultural de largo aliento pero alguien tiene que comenzarlo y qué mejor que hacerlo en la escuela. Inicialmente cuando empezó el comedor yo le decía a mi hijo que almorzar aquí el que estudia por la tarde. Los padres de familia dicen que esa comida que les están dando a los niños es una comida mala por así decirlo y cuando eso ha sucedido los hemos invitado a que conozcan a que recorran el comedor escolar y miren cambia totalmente la concepción. Compensar desde el proceso de negociar tiene un sistema que garantiza que los proveedores que nos llevan los insumos a los comedores nos lleven productos de calidad y que sus procesos también sean de calidad. Es un local servicio que prestan ellos porque están pendientes de que cada plato sea servido con el gramaje que es. Nosotros llegamos aquí a las 7 de la mañana hacemos primero una desinfección en los mesones al ambiente y empezamos a colocar depende de lo que sea del día empezamos a colocar el arroz si necesita fritura entonces las pailas para la fritura y colocándolo a cocinar o sea como por decir algo acá acá lo vemos acá tenemos la carnecita para el día de hoy y a este lado encontramos la lenteja este es el área de cocina fría acá es donde se preparan las ensaladas acá pues se llega a las 6 de la mañana se desinfecta el área los equipos se llena allí donde están las tablas y ahí pues empieza la elaboración del día depende de lo que sea en el colegio donde se inició este experimento contábamos con un área de cocina donde compartíamos absolutamente todos los espacios en la medida que el proyecto fue avanzando logramos generar mayores espacios comodidades y obviamente aseguramiento de la calidad y de la inocuidad de los alimentos uno en la vida cotidiana de su casa muy poco tiene pendiente con lo que se debe lavar cómo se debe lavar todas las cuestiones de higiene se puede decir porque no es solo lavarse las manos y bañarse bien es hacer bien las cosas y eso solamente uno lo hace acá en el comedor en el trabajo y lo lleva a su casa el proceso de los platos primero se mete en pre lavado lavado y luego se mete a la máquina así como lo estoy metiendo en estos momentos aquí pasa por un rince que es el que hace que los platos queden desinfectados se recoge y se guardan en la canastilla pero esa canastilla tiene que estar desinfectada con un líquido especial de este lado se colocan los vasos en una canastilla diferente se colocan los vasos a boca abajo se pasa por la máquina y también tiene el mismo proceso que se hace de los platos a mí me gusta mucho trabajar acá porque se trabaja con niños y lo que hacemos por los niños está muy bien yo duré dos años de las madres que están allá afuera colaborando pues a cambio de nada simplemente porque me gusta pues para mí significa todo porque es algo que es algo que yo estoy cocinando voy a darle directamente a los niños es algo mejor dicho es es como lo primordial de la vida el alimento sí para mí significa todo significa la alegría de ver crecer a los niños de ver niños que pueden disfrutar condiciones mejores personas que alrededor de él se desarrollan para mí significa alimentarse saludablemente tener balance en el cuerpo llevar conocimiento experiencia vivencias cotidianas para que los niños los jóvenes los maestros los papás aprendan la importancia que tiene una buena alimentación para la vida para la salud para el bienestar y para el futuro de estas generaciones que están educando me parece como rico estar ahí saber que si uno prepara las cosas y las hace bien y las hace ricas pues los niños se las van a comer creo que satisface una de las necesidades de los niños que es primaria que es la alimentación le ha llenado una gran necesidad a muchas familias de nuestra institución hay muchos niños que no tienen que comer y nosotros si estamos beneficiados con esto a mí me criticaba mucho el tema de los huecos de Bogotá dije podemos afectar muchos amortiguadores pero hay huecos en la vida que son absolutamente clave los huecos que son intangibles los huecos del alma definitivamente la comida pues nos tiene que producir algo algo muy sincero como esta comida un plato debe ser un plato sincero honesto humeante y sabroso esa es la única manera que nos hace tener una conexión real con la comida el resto es mentira que nos hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!